Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 15 de Abril, todos tus hijos te dedican a estarmos desde Renata Esperamos la disfrute, te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Buenas noches, ¿ya está listo? Sí, ya hace rato, nacimos listos, hace 30 años ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Ahí está la vela Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Cielito lindo junto a la boca! Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Porque cantando se alegran Llanito lindo los corazones Eso, ahora sí, muy buenas noches ¿Cómo están? Eso, esa es la energía que necesitamos Señora Ceci, ¿cómo están? Feliz cumpleaños Dios la bendiga, le desea este Su María Chufri, primera clase Esperando que esta serenata Que se la brinda sus hijos Sea totalmente de su agrado ¡Y empezamos! ¡Uy, sé! A vivir de tuyo A vivir de tuyo A vivir de tuyo A vivir de tuyo Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Eso Eso Vamos a ornar una canción Para grande voz Vamos a ornar una emoción Tus cumpleaños Vamos a ornar con amor La felicidad Que siga cumpliendo muchos más Que la deje latir Que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Dios cumpla feliz Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte A mí te cuidaré Y felicitaciones Me gustan los dos más Y el aplauso bien fuerte Este abrazo Bueno señora Cecilia ¿Qué tal le pareció la sorpresa? Mucho de sorpresa buena Sí Mucho lo bueno Bueno señora Ceci Claro Tranquila Que si está opago Usted escoja El que quiera Bueno señora Ceci Vamos a iniciar Con algo bien bonito Algo Bien alegre Aunque no sea mayo Madrecita hermosa Uy se Suérenle duro Muchachos Como galería Le danse gallón Para cantarle a mi madre Yo no necesito Si él me ceba yo Uy se Este temor Que traigo Sin nada Traigo El sentido De emoción En el corazón Vicky Talina Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Tengo que decirle Que es mi reina Con sentida Que su querida Me alivere De la fe Que su consejo Es mi que se En esta vida Madrecita Tan querido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me Siéntese Quiero llegar A brazos Y de flores A ver De mis honores Y de mis alegrías Necesito Que llegue El mes que mató Yo quiero Demostrarle Oiga A ver ¿Qué pasó Con la suena? ¡Eh! 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 Mi amor Todos los días ¡Eh! 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 De las amigas Que se expresa Lo bonita ¿Ves? ¡Eh! 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 Por eso en las bobo, oh, linda madrecita mía Y son rojos como el fiel, que uniris se le caerían Por eso en tiempo hay cristal, oh, bichosa madre Miegas, calmidas, no hay que escuchar Y son rojos como el fiel, que uniris se le caerían Te los brindo con amor en este grandioso día Las palmas, que es una canción muy bonita, claro que sí Continuamos la canción muy bonita, muchas felicidades Gracias Bueno, señora Cecilia, ¿cómo la está pasando? Sí, la está pasando rico Ah, bueno, eso es lo importante Señora Cecilia, antes de continuar queremos saber Qué hija, qué nieto le va a dar las palabritas a la mami ¿Quién? El hijo El hijo El hijo El hijo El hijo A ver Buenas noches para todos, querida familia Buenas noches Buenas noches Buenas noches para todos, querida familia Y sigamos la fiesta ¡Bravo! 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 Ella se ve que quiere hablar harto ¡Bravo! 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 Antes doy la colaboración de la mujer que sigue Jesús ya se sufrió, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege y es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna, mi vida ilumina, solo ella está volvada de paciencia. Es mi madre, la mujer que me inspira, y con gusto te canto mis canciones, y ha de ser que no me causaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Sí, señor, y fuerte el aplauso para la madre de la casa. Le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida. Yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón. La música querida, es tu amor tan inmenso, o el amor de Dios. Tu reza, madrecita, en este día de tu santo, las estrellas del cielo brillan al dolor. El canto de las aves, y el burbujo del viento, y el burbujo del viento, y el burbujo del viento. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Bueno, vamos con una linda canción que escogieron los hijos para usted, señora Cés. Listo, esto que se titula, mamá. Y esto que dice. Claro que sí, continuamos, una canción muy bonita, muy especial. La canción que nos identifica a todas las aulitas en esta ocasión. Es para usted, con mucho cariño, de parte de sus hijos, de su familia. Dice así. Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda, tanto a ti. Mamá. Si mentía o no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme detrás de ti. Y hacer muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda, tanto a ti. Mamá. Mamá. Palabra que nunca se irá. Y hacer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconder detrás de ti Y hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá No puedo quedarme sin ti Capaz de dar la vida Por ti, mamá Promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Mamá Los aplausos para estar sin ti Continuamos Pero vamos con un lindo homenaje para usted Princesa de la casa Es un pedacito de ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No cuento una palabra a mí pero en su ritmo prosa Quizá con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé si desde cuando llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar No sé si desde cuando llegaste de repente Laozas en la vida que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me voy a dejar Si estás cerca Sabes una cosa Sabes una cosa Los aplausos bien bonitos, ¿escuchan? Bueno, oiga Yo quiero saber dónde están los hijos parranderos Los hijos Digo todos, digo todos No hay salvador ni uno Ahí, ahí, ahí Oigan, así se les olvida Oye, y si la saben La canta ¡Húdense! Por el amor a mi madre Voy a brincar en la parranda Y aunque me digan cobarde A mí no me importa nada Mi madrecita ¡Húdense! 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 Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre ¡Húdense! 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 Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Celebremos con gusto señores Este grande tracer tan dichoso Que tu día te encuentres Cristosa y tranquila Vivió el corazón Toda vida feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente No tenemos un nombre en tu frente Por el oro y las perlas del mar Las malditas llevan mis paredes El mar de Chilombo quiere bailar El mar de Chilombo quiere bailar Quiere bailar pero no lo deja Quiere bailar pero no lo deja El mar de Chilombo quiere tomar El mar de Chilombo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no lo invita Ponga y la vuelta Señora Ceci Tú me traes un poco loco Un poquito loco Estoy enamorando Estoy enamorando ¿Qué quieres y papá lo voy a hacer? Si estoy en el mundo Me muerto un poco loco Bueno vamos a ver ¿Quién será el que se va a ganar la serenata de la bomba? ¿Quién? ¿Quién? A ver Si se aprenden el paso del mar de Chilombo En primera clase le sale totalmente gratis la serenata ¿Listo? A ver ¿Quién? A ver ¿Listo? ¿Quién se lo aprende? ¿Quién se lo va a aprender? Los nietos ¿Listo? ¿Quién quiere? Eso Eso Pero ¿Para dónde se va a aprender? Ja 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 Y dice Y así estoy Si lo aprendo Que me vendo Un poco a la otra ¡Bravo! Sí señor y fuerte aplauso para esta señorita ¡Feliz! ¡Feliz! Muchísimas gracias y el aplauso es para Doña Cecilia Bueno Doña Cecilia Antes de despedirnos Queremos darle un regalo Le vamos a dejar un mariachi ¿Cuál quieren? El que quieran ¡Ay sí! ¡Ay! Es tan hermosa Bueno ya me quedo Voy y vuelvo A mentiras Le voy a dejar El mariachi más lindo de todos El marechito de este Es un mariachi buenil Primera clase Para que se acuerde Todos los días de mí Y de este hermoso día Bueno Bueno señora Ceci ¿Quieren escuchar la otra o qué? ¿Chamos la otra? Bueno ¿Chamos la otra señora Ceci? ¿Qué canción quiere escuchar? Por ahí nos habían Sugerido el camino de la vida No sé si usted quiere escuchar eso El camino de la vida ¿Sí? ¿El camino de la vida? Sí Vamos entonces con eso Con eso nos despedimos De verdad mil y mil gracias por la invitación Esperamos volver a vernos muy muy pronto Vamos con esto que dice Vamos con esto que dice Juveniles Juveniles Un juego de los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza a conocer Y enimiento de yo Ellos de yo Olvidar Tu sueño Que me da como más De dar Y hacer este primer amor Le ama con mi lugar Y buena presidencia Y la esa noche Sobre el campo en el camino Con hombre y la mujer Unidos por la fe Y la esperanza Y gracias por la unión Que Dios bendito No alegran el hogar con su presencia, que él se quiere más Si no a los hijos, son la prolongación de la existencia Nunca denuncian sus esfuerzos y rasgados Para que no le falte nunca nada Para que cuando crezca, llegue lejos Y puedan alcanzar esa felicidad, darle nada Más luego cuando yo se va, alguno sin decir adiós El frío de la soledad, me vea en nuestro corazón Cuando dice madre mía que hoy te pido Tú le pido a Dios, si llevo a la vejez que estés conmigo Los aplausos son para la cumpleaños, muchísimas gracias Muchas, muchas bendiciones, hasta la próxima oportunidad Y que Dios les bendiga Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H E, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi También hay muchosảmpados con 15 artistas en escena, incluyendo know Justa participación delании Y 있으면 de baile